Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Incluso he cambiado un poco mi aspecto, ¿veis? Parece que me he rapado por aquí, no tengo un bigotón así bastante guapo, ¿no? Hola, soy tu peor pesadilla. Bueno, ha habido bastantes factores por los que no he hecho vídeos. Uno es que es agosto y tienes que currar como un cabrón aquí en la zona del sur de España porque es todo turístico y haces temporada. Segunda es porque tengo unas obras que me han tocado los cojones hasta hace dos días haciendo mucho ruido. Entonces no podía hacer ningún vídeo con ruido de excavadora de fondo porque queda un poco feo. Tiene la razón porque hace mucho calor y cuando hace mucho calor me vuelvo loco y quiero matar a gente. No quiero hacer nada y menos vídeos, ¿vale? Y la cuarta es porque me he tocado un poco los huevos, lo voy a admitir. Me he tocado los huevos bastante y es porque no he hecho los vídeos. Muy bien, a partir de aquí hoy he lanzado en la página de YouTube uno de esos cuestionarios que la verdad es que me ha molado bastante porque, mira, podéis opinar así rápidamente y decirme qué queréis. Y así yo voy pensando, he intentado hacer vídeos dos veces. Uno era de cómo hacer tu mochila y el otro era de viajar a México pero la verdad es que ninguno de los dos van a tener fruto. El de la mochila me lo curré bastante pero las obras me lo estropearon. Y el de México he visto que no tengo fotos ni recursos de vídeo para hacerlo bien. Pero bueno, ya hablaremos de eso un día de estos. Bueno, después de esta pequeña introducción he pensado que una de las buenas cosas que podría hacer es una sección, una pequeña sección una vez por semana, si puede ser, si no me vuelvo vago otra vez, que sería hablar de los problemas o de las cosas graciosas que me han pasado viajando, una de dos. Puede ser una historia que sea graciosa al principio y que se vuelva una locura o que sea totalmente un fracaso como la que vamos a escuchar hoy. El título no es clickbait para nada, así que estar atentos a lo que os voy a contar. Sara y yo estamos en Australia. Llevábamos ya, pues, mucho tiempo en Australia. Llevábamos ya, yo 10 meses, ella ya, unos 7 meses por ahí. Y estamos en Perth, en el Western Australia. Y una amiga suya, nos íbamos a ir de Australia y una amiga suya nos dijo voy a viajar a Tailandia, veniros conmigo. Bueno, nosotros ya habíamos ido alguna vez a Tailandia, se la había ido una vez y yo también. Y bueno, nos lo conocíamos pero dijimos, va, pues vamos con ella y así, pues nada, hacemos amistad, nos reímos, jiji, jaja y todo. Bueno, estábamos en las Islas del Sur, ya llevábamos unos días, no sé si unas dos semanas por ahí dando vueltas por las islas y tal. Y bueno, un día estábamos en la isla de... Isla de Koh Samui. Y íbamos a coger un transporte, una van, después un ferry y después un autobús nocturno que nos iba a llevar hasta Bangkok, donde la amiga esa tenía un vuelo, ahí tenía un vuelo hacia el norte. Nosotros estamos ya muy, pues, adecuados a lo que era Tailandia, ¿no? Íbamos por la calle, ¡eh! ¿qué pasa? Ya nos conocía todo el mundo, nos hablaban, ¿qué tal? ¿qué? ¿todo bien? ¿no? A ver, habiendo estado en el último año, pues, unos dos meses o así por ahí, ya era como nuestra casa, ¿no? Pero cometimos un error de exceso de confianza. Nosotros normalmente cuando viajamos, lo que es el dinero y los objetos de valor importantes los llevamos, pues, pegados al cuerpo, en una riñonera que va pegadita aquí al cuerpo o, si no, en la mochila que llevas contigo todo el tiempo y de ahí, pues, es difícil que te quiten algo a no ser que sea amo anormada. Pero bueno, ese día, por alguna extraña razón del universo, tanto a Sara como a mí, nos robaron. Antes de empezar todo este viaje, primero dejamos todas las mochilas en un autobús que subía al ferry primero. Era el primer autobús, te llevaba un ferry y en el ferry ese ibas hasta lo que es el continente, hasta Suratani, que es donde está cerca de Koh Samui. Y desde ahí te dejaban en otro sitio, cogías otro autobús y hacías noche en el autobús y llegabas por la mañana muy temprano a Bangkok, que nos convenía, porque así, pues, ganas una noche y, bueno, llegas y tampoco está tan mal dormir una noche en el autobús. La cosa es que ya desde el principio dijimos, yo no sé si dejar la mochila ahí con el dinero, es que me deja un sobre, espérate que lo coja. Entonces, todo se volvió muy nervioso y iba con mucha prisa, porque se estaban cerrando las puertas, íbamos a ir al autobús a coger la mochila, había un montón de mochilas encima de la nuestra y tal, y dijimos, bueno, lo dejamos ahí, no pasa nada. Cogimos el siguiente transporte también, la mochila fue por aquí y por allá, y qué pasa, que cuando subimos al autobús, yo dejé un sobre con 3.000 dólares australianos dentro de la mochila, pero espera, no es que estuvieran en un bolsillo que abres, ah, mira, una cartera y lo sacas. No. Yo tenía mucha ropa, normalmente enrollo toda la ropa, enrollo las camisetas, todo lo que tenía, y tenía un neopreno que había usado para surfear durante todo este tiempo en Australia. Lo tenía desde ahí, lo iba arrastrando porque no lo quería tirar por si acaso iba a surfear otra vez o me servía para hacer submarinismo, lo que sea. Bueno, pues yo puse el sobre con los 3.000 dólares en billetes de 50, enrollado dentro del neopreno, el neopreno enchufado dentro de la mochila, apretado con un montón de cosas encima. ¿Qué hicieron? La gente del autobús desmontó toda mi mochila, toda, quiero decir, sacaron toda la ropa, la desplegaron y la volvieron a plegar y la metieron en las bolsas de todo mi equipaje y me robaron lo que quisieron. Os lo digo por si vais a Tailandia, tened mucho cuidadito con eso, lo dije en el vídeo de información, pero os lo digo ya y, de hecho, a cualquier destino que vayáis, que no estéis muy seguros de que la gente sea, pues, de fiar, ¿no? Igualmente, fue mi horror por no llevarlo conmigo, pero sí, desenvolvieron eso y me robaron de los 3.000 que tenía, me robaron 2.000, bueno, gracias, ladrones, porque me dejáis 6.000, fuisteis muy considerados conmigo. Y la cosa es que a Sara también le robaron, pues, 2.000, pero 2.000 pounds, que es aún más dinero que lo que tenía yo. La cosa fue que llegamos en el autobús de madrugada a Bangkok, todo oscuro, nos acabamos de despertar un minuto antes, te sacan del autobús rápido, te echan las mochilas al suelo, cuando te sales del autobús ya están todas las mochilas al suelo, la cogimos y ya se había ido el autobús. Entonces, yo tenía puesto el cubre para la lluvia en la mochila, que lo ponía a veces para, pues, para cubrirla un poco de la suciedad y tal, y cuando lo saqué, vi que mis chanclas estaban por fuera del cubre y dije, uy, yo no dejé las chanclas ahí. Entonces, lo que hice inmediatamente fue, abrí la mochila, desenrollé el neopreno y vi que, abrí el sobre ese y vi que faltaban, pues, 2.000 dólares, pues que me habían robado. El momento fue súper triste porque esos 3.000 dólares australianos me hubieran servido para hacer todo el resto de países del sudeste asiático. Nuestra idea era de hacer Camboya, Vietnam, Laos, luego saltar a Filipinas e incluso ir a Taiwán. Pero ese momento fue el que nos frustró ese viaje tan largo y al final es por el que decidimos saltar directamente desde Tailandia a Filipinas y el resto del viaje saltar. La verdad es que cuando yo lo vi, pues, me puse muy triste, casi me puse a llorar, la verdad, no lo negaré. Y luego Sara me estaba consolando y yo, bueno, no pasa nada, yo no le puedo hacer nada, no sé qué, ya la había superado. Y entonces es cuando ella fue a mirar y se dio cuenta de que también la habían robado. Así que, señor tailandés, que te llevaste nuestros, pues, al final son unos 5.000 dólares en total. Espero que hayas comprado muchas cosas para tu familia y que lo hayáis disfrutado y que te mueras en terrible sufrimiento, hijo de puta. Porque me jodiste las putas vacaciones, ¿vale? En el caso de que te pase algo parecido, yo de ti conservaría los tickets de autobús y el número de autobús y quizá hacer una foto al conductor, incluso el nombre de la persona. Lo que nos pasó es que a nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a hacer la denuncia en la policía de turismo, el agente nos dijo qué número de autobús es y qué ticket. Bueno, sacamos el ticket, pero se ve que estaba falsificado en cuanto a número. Llamaron para comprobar y demás, pero la empresa no supo qué autobús era el que nos había cogido a nosotros. Y la verdad es que yo creo que nos engañaron un poco con los números y con los tickets. Así que comprueba que te den unos tickets más o menos oficiales de autobús. Y bueno, mucho cuidado, ya que hay muchas compañías de autobuses que son más baratas y igual son más para turismo y aprovechan para hacer este tipo de cosas. Y lo he leído en bastantes foros que es bastante común que, bueno, pasen este tipo de cosas en los autobuses de noche, que desmonten todas las manitas y las vuelvan a montar para, bueno, para ver qué encuentran, ¿no? Y bueno, espero que no os quiten las ganas de ir porque no lo merece, pero simplemente hay que ir con mucho cuidado. Y es una de esas cosas que os pasarían en cualquier parte del mundo sin importar dónde. Y bueno, nada, eso pasa por confiado. Espero que no haya sido un coñazo muy largo, ¿vale? Sí que veo por ahí 10 minutos de grabación, pero se va a hacer un poquito más cortito. Y si os ha gustado el vídeo, darle un like y comentar si os gustaría que explicara una otra historia verídica, porque es una historia verídica. Lo puedo hasta corroborar con Sara y con otra gente. Y bueno, os explico bastantes historias que me han pasado durante los años de viaje mientras estoy en un sitio sin poder viajar. Que a mí lo que me gusta es hacer vídeos viajando. Y ahora además quiero hacer una pequeña inversión con mejores cámaras y quizá un dron y alguna cosita para hacer los vídeos un poco mejor. Saludos a todo el mundo y nos vemos, espero que pronto.